Música 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 muere una madre y su mujer una niña le llora el retrato de papi y sé que me escucha y se oscure cuenta malas no eran nada el miedo se le cargaba y vio la vida a su modo así le gustó dos días antes de su muerte festejó su cumpleaños y dijo de carrera me pido perdón a la vida y me pido perdón a la vida y me pido perdón a la vida y ahora que tal